Llega el calorcito, el momento de poner los cuerpos al sol y empezar a coger ese tonito, ese bronceado que tanto nos gusta y que tanto nos favorece. Pero ojo, porque el sol hay que tomarlo siempre con mucha cabeza. Así que, ¿tú cuánto crees que sabes sobre las precauciones que hay que tener a la hora de ponerse en horizontal? Vamos a comprobarlo muy rápidamente con un test de verdadero y falso. Pregunta número 1. ¿Tomar el sol es saludable? Verdadero, pero ojo, porque esto en ningún caso nos puede servir como excusa para chicharrarnos. La clave está en la vitamina D. El sol potencia, activa esa vitamina D de nuestro organismo que es tan saludable, pero en realidad, para tener una dosis suficiente de vitamina D en nuestro organismo, bastaría con poner los dosos de las manos y la cara al sol unos 15 minutos dos veces a la semana. Pregunta número 2. ¿Comer zanahoria me pone más morena? Falso, es un mito. Lo que te va a pasar en realidad si comes muchas, pero que muchísimas zanahorias, es que se te va a tintar la piel. Y no precisamente de un tono bronceado, sino más bien así, naranja. Eso es por el betacaroteno. También lo tiene, por ejemplo, el boniato o la calabaza. Y si comiéramos muchos tomates, muchos pimientos rojos o muchas papayas, nos quedaríamos más bien así, de un color rojo. Eso es porque tiene un pigmento natural que se llama licopeno. Hay otros alimentos que también activan la melanina y que no contienen esos pigmentos naturales, como por ejemplo, las espinacas o el brócoli. Uf, hoy está nubladito el día. Pregunta número 3. Si hay tanta nube, no necesito ponerme protección, ¿no? Falso. En realidad, con una nubosidad poco densa, hasta el 85% de los rayos uvas traspasarían esas nubes, así que sí que puedes quemarte. ¿Y si me quedo aquí todo el día, de abajo de la sombrilla? Falso también, porque hasta el 34% de esos rayos uvas conseguirían traspasar la sombrilla y también te ibas a poner del color de los cangrejos. Pues nada, me voy de la sombrilla. Pregunta número 4. ¿Me voy al agua? Si me baño, ¿me voy a poner más morena? Verdadero y peligroso, porque el agua ejerce en nuestra piel un efecto lupa que hace que recibamos el doble de radiación. Así que si vas a estar un rato a remojo, lo mejor es que te pongas una protección resistente al agua y muy importante, que sea biodegradable, para que no perjudique al ecosistema marino. Venga, que vamos con la quinta pregunta. ¿Necesito proteger más algunas zonas de mi cuerpo del sol? Falso, tampoco. La piel es un órgano y se comporta como un todo. No necesitas ponerte un factor más alto en algunas zonas, como en los lunares o en los tatuajes. El factor de protección tiene que ser el mismo. Y un truco, porque sí que hay algo que nos ayuda a combatir mucho el fotoenvejecimiento, y son algunos alimentos los que son antioxidantes. Por ejemplo, los que tienen vitamina C, como la naranja, el kiwi o los otros rojos. Los que tienen vitamina E, como por ejemplo los cereales, la soja o el aguacate, y hay otra cosa también que te va a dar mucha elasticidad a la piel para que no se te pele, como por ejemplo los alimentos que tienen omega 3, el pescado azul, el atún, por ejemplo. Importantísimo estar siempre hidratados cuando tomemos el sol, así que mucha agua y un truco. Si te quemas, el vinagre de manzana es mano de santo. Pregunta número 6. Si estoy maquillada, no me puedo quemar, ¿no? Falso. El maquillaje no solo no te protege del sol, sino que algunos cosméticos pueden provocar reacciones en la piel y te pueden dejar manchas si tomas el sol con ellos. Así que maquillaje y sol nunca juntos. Y hasta aquí este test. Yo creo que si has tenido varios fallos, deberías de aprenderte bien la lección, porque un dato, el cáncer de piel es el tipo de cáncer más común. En los últimos 20 años, la incidencia del melanoma se ha triplicado. Así que moreno sí, pero lo primero es tener un moreno saludable. Gracias. 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 Gracias.